República Argentina, hasta la hora 12 les estamos presentando buen día a día, el delivery informativo más completo del sur, Mendozino. Usted ya lo sabe, si la noticia no viene a nosotros, nosotros vamos a hacer la noticia, pero en este caso, y gentilmente la noticia se ha acercado hasta los estudios de EFEBOS. Estoy con el cantante del pueblo, damas y caballeros, visitándonos, Marito Vilurón. Hola, mi querido Mario. Hola, hermano. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, vos. Igualmente. Bien, gracias. Y estamos con el productor Fabián Vergara. Ahora, estábamos hablando muy bien de los productores recién. Sí, claro. Te saludo nuevamente. ¿Cómo andas, hermano? De 10, gracias. Bueno, contentos, supongo que sí, con una ansiedad, porque el sábado se viene una gran presentación. Quiero decirle que hemos recibido una cantidad de mensajes. La gente participando los ha tomado como artistas propios. Cuando digo el cantante del pueblo, que con el respeto, por supuesto, y lo que significa el cariño que has logrado brotarle a tu pueblo, a nuestro pueblo, y que seguramente del cual sos consciente, Marito, ¿no? Sí, cuando Ricardo Montaner me nombró la voz del pueblo, fue como que marcó un antes y un después en mi carrera. Así que muy agradecido por eso con Ricardo, y por toda la gente que me está acompañando y me está siguiendo. Supongo que, ya vamos a hablar con el productor, por supuesto, pero supongo que como todo cantante, como todo ser humano, tiene sus sueños. A veces algunos lo logran concretar y otros no. En tu caso, tenía sueños, pero ¿pensaste alguna vez que se te iba a hacer realidad? No, la verdad que no, uno nunca sabe lo que le va a pasar, nunca sabe hasta dónde va a llegar. Pero sí, ya me imaginaba, pensaba dentro de mí poder hacer muchas cosas lindas con la música, así que gracias a Dios se dio al final y todavía lo estamos haciendo. Porque este camino recién empieza, mi querido Marito. Sí, recién estamos dando los primeros pasos. Bien, ¿qué es lo que te ha sorprendido? ¿Qué es lo que te ha gustado de estos primeros? Porque tu vida ha provocado una bisagra, un antes y un después, ¿no? Sí, y lo que más me ha gustado es que andamos viajando mucho, conociendo lugares nuevos, gente nueva, que es lo que te va quedando siempre, contactos y amigos. Y eso es lo que más me gusta, y aparte de hacer música para la gente que no me conoce y, bueno, la que me va conociendo ahora. Ha cambiado un poco aquel Marito porque, no sé si seguís siendo tímido, pero tampoco es que sos un hombre desfachatado. Digo, pero a quienes te hemos visto últimamente ya, obviamente como todo artista va creciendo y va teniendo otro manejo del escenario. ¿Cómo te ha costado un poco? Pero eres una persona más tímida, más tranquila, y ahora, bueno, la exposición, medios de comunicación, las chicas y todo eso. ¿Cómo te manejas, Marito? No, tranquilo, como siempre casi. Arriba del escenario, bueno, es una cosa, porque me gusta subirme arriba del escenario y mostrarme, ¿viste? Y dar show. Y me abro al público. Claro. Pero cuando estoy abajo así, de civil, uno más, tranquilo. Que eso es importante y creo que por eso, Fabián, te sumo la conversación, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Al éxito que ha tenido, porque uno lo ve representado también, ¿no? Por ahí en una época donde estamos carentes de humildad y que aparezca Marito, nos gusta, ¿no? La verdad que es una persona que tiene un talento innato y, como decía él, arriba del escenario es algo, es un artista, y abajo estoy siendo el mismo muchacho que lo han conocido en el transcurso del tiempo. Comparte con la gente, come con la gente, saca fotos, charlas, videos, saludos, y la evolución se puede ver a simple vista desde el comienzo hasta lo que es hoy. La verdad, pero siempre y cuando sigue con esa humildad y nada. Bueno, vos como productor y como hombre del medio... Lo pude ver, lo pude ver. Pero también habrás visto que muchos artistas tristemente tienen un buen comienzo todo y después viste por ahí la fama, el humo, el mareo, las malas juntas y demás, ¿no? Es importante... Creo que por ahí en todos los ambientes puede haber, lo importante es que la gente que te rodea te puede dar ese consejo y decirte, bueno, mira, hasta acá bajemos un poquito, echarlemos acá, pero si se habla todo, al margen de eso, no solo de las juntas que uno puede tener, sino es la familia con la que viene, la familia que lo ha formado. Sí. Uno, si viene con buenas raíces, por más que quieras cambiarte, no te van a cambiar porque tenés unos conceptos de la familia innatos. Y eso es lo que trajo Mario. Exactamente. Entonces, puede modificar un poquito, pero inconscientemente, cuando baja a su entorno, lo bajan de vuelta y sabe dónde está, y sabe lo que es, y sabe cómo tiene que actuar. Eso no se puede discutir y no se va a poder cambiar. Bien, como diríamos aquí en el barrio, alto show el que se viene para este sábado. Este sábado, increíble. Es alto show, gigante. Campesinos van a explotar este sábado, a partir de la hora 20, saben las puertas, así que nada, contentísimos de tener un show importante a la ciudad de San Rafael de la mano de Mario también. Le contamos, Fabi, perdoná que me meta y Marito, porque se ha hecho un traslado del lugar. En un principio iba a ser dónde? Iba a ser en el anfiteatro, por cuestiones técnicas y de clima. Que nos han comentado que ese fin de semana va a estar un poco complicado. Se decidió hacer un lugar cubierto y el más grande dentro de la zona que teníamos fue el club campesinos, que de paso damos las gracias, que muy gentilmente, automáticamente han puesto el lugar para que se pueda hacer junto a la gente de la municipalidad. Así que, la verdad, contentísimos. Se va a hacer el club campesinos, el horario es el mismo, el lugar se ha modificado, pero la verdad estamos contentos y el show va a ser increíble. Igual, así que quedan todos invitados ahí en el club de los campesinos. Bueno, también no solamente la presencia de Mario, sino también se suman otros participantes del reality. También tenemos desde San Rafael otro ícono de la música, Poyito Joffre, va a estar ahí en el presente. Es Poyito, sí. También increíble. Anoche estuvimos juntos hablando con él, así que la verdad que va a estar rompiendo ahí. Tenemos desde Corrientes, el genial Pedro Ríos, va a estar haciendo unos temas increíbles. Eugenia, desde Córdoba. Y, por supuesto, el dúo de Salta, el dúo Ceres, Juan Pimauro. Así que, la verdad, contentísimos con todo lo que se viene. Y dejá meter el chivo, porque va a estar, según tengo entendido, la presentadora, nuestra conductora, Fedra Ludmila. ¿Vos querés meter todos los chivos? Yo no meto ninguno. ¿Cómo es, fotógrafo? ¿Cómo es el tema? Hay que tomar, hay que llevarla ahí. No, no, Fedra, una genia va a estar, así que la verdad que le mandamos un beso enorme. Estamos con Fedra el viernes, si lo quiere, haciendo una nota acá con todos los chicos, así que la verdad que contentísimos. Y nada, contando lo que falta, ya estamos. Bueno, Fabi, te cuento hablando de Fedra, que ayer comenzó a regalar las Meet & Greet, que son estas entradas especiales, que no es la entrada nada más para ir a verlo, sino para tenerlo, charlar un rato, una selfie, un brindis y demás. Hoy miércoles les cuento que en el programa de Fedra, que se emite justamente por esta radio, de 19 a 22, la pregunta del miércoles, no es la pregunta de miércoles, la pregunta del miércoles es, ¿qué participantes fueron convocados nuevamente por sus coachs en el Team Axel y en el Team Sole? Perfecto. Eso para los oyentes, por si quieren participar, a partir de las 7 de la tarde. Mario, ¿por dónde has estado viajando y de aquí en más, más allá de lo que va a suceder este sábado? ¿Cuál es la grisa y la ruta a seguir? ¿Ya tenés eso? Bueno, la última vez que viajamos hicimos la gira al cierre de La Voz Argentina, la hicimos en el Teatro Colonial, en Avellaneda, y los pasos a seguir son grabar, grabar, estamos viendo eso con una chica que es productora también de allá de Buenos Aires, y ahora dentro de poquito creo que voy a viajar de vuelta para ver si empezamos a grabar algún material. ¿Qué dice la vieja? ¿Te extraña en la casa? ¿Extraña al marito de la casa? Y dice, marito, ¿cuándo vas a volver, loco? Sí, me agarré. ¿Qué dice? No lo quiere largar. No me quiere largar cuando... Y sumámosla al viaje, ganó, porque se tiene que quedar con el resto de los hermanos. ¿Cómo andan tu familia también? Nada, mis hermanos están todos ya en pareja, están todos juntos, y el único que queda en casa soy yo, hasta el Milton se ha juntado, tiene familia. Perdón, que querés decirle esto, mirá cómo de algún modo, porque me gusta leer entre líneas, la tranquilidad para las fanáticas es decir que seguís soltero. Soltero, sí, sí, estoy soltero. Porque supongo que no conviene, así que... ¿Conviene o no conviene? No, no, no sé si conviene o no. Pero cuando el amor llega, llega. Pero cuando llegue, llegue, sí. No, ¿sabés por qué te digo? Porque hemos hablado con algunas fanáticas tuyas y en un juego le hemos dicho, no, que Marito ya tiene pareja, se han puesta como loca, las chicas dicen, no, no puede ser, no puede ser. O sea que yo en todo caso, por ahora está soltero, pero si llegase a aparecer una, viste que los artistas dicen, no, bueno, escondela, decí que no, por ahí no ayuda. Marito, te quiero agradecer mucho la visita. Fabián, entradas, ¿cómo las pueden conseguir? Y demás, más allá de las que vamos a estar sorriendo aquí, claro. Las consiguen en el Cine Teatro Roma, oficialmente ahí, y si no, en el club, el día del evento, y van a ver unos puntos de venta entre jueves y viernes, en Gush, Salto de las Rosas y Atul Norte. Bien. Les podemos avisarle bien a través de las redes, donde pueden estar gracias a la gente, si no se hace el viaje hasta acá, la gente que es de aquellos lugares, se puede comprar tranquilamente, así bueno, nos vemos todos, sábado 23, Club Los Campesinos, Festival de Voces. ¿A partir de qué hora? 20 horas, abrimos las puertas, 21 horas, perdón, arranca el show. Claro, puntual. Puntual porque son varios artistas, digamos. Sí, correcto, y como es para toda la familia, la idea es que los niños que van con niños puedan disfrutar el show y no se duerman antes, compartir un poquito más en familia. Van a ver sillas, ¿no? Sí, van a ver un paréntesis. Van a ver sillas para que la gente esté sentada y cómoda. Si no, me llevo la reposera de la casa. Seguro, seguro. La idea es que reposemos lo mejor posible, cómodos y en familia, que en realidad es el punto de este evento. Marito, a esta cámara, si querés, la invitación, agradecerte la visita y el saludo, bueno, a toda la gente que te quiere y te sigue. Bueno, un saludo grande para toda la gente de San Rafael, para todos los clubes de fan que van a estar presentes el 23. Las Maritas, las Viluronas. Las Viluronas, M y M, creo que Unión de San Luis también viene. Así que un beso grande para todos los clubes de fan, a toda la gente de San Rafael que me está acompañando y este 23 nos vemos si Dios quiere. Bueno, gracias, hermanito, por la visita. Fabi, gracias también a vos. Para servirles como siempre, 10 minutos para la hora 12 en todo el país, señor operador, su turno.